En conferencia de prensa, la Jefatura de la Policía Nacional en Chontales presentó los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en este departamento, que dejó a ocho presuntos delincuentes detenidos. Período correspondiente del miércoles 26 de octubre al miércoles 2 de noviembre del año 2022. Como resultado tenemos la captura de ocho delincuentes por delito de peligrosidad, dos por robo con intimidación y seis por robo con violencia. Delincuentes presos por delito de robo con intimidación, asalto, municipio de Juigalpa, Ariel Alexander Núñez Huete y Jordi Alexander Sánchez Gatica. Seis delincuentes presos por delito de robo con violencia en el municipio de Juigalpa, Abel Augusto Castillo Espinosa, Melvin Javier Sánchez Morales, Víctor Manuel Miranda Flores, José Nemesio Arróliga Gómez. Y en el municipio de Acoyapa tenemos a Delvin Antonio Rocha y a José Ángel Salgado Romero. Los supuestos delincuentes y evidencia fueron remitidos a las autoridades competentes para su debido enjuiciamiento. Para Crónica TN8 en el departamento de Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez. Estos son los resultados de los diferentes operativos policiales ejecutados del 28 de octubre al 2 de noviembre de este año. Entre los detenidos, la institución del orden presentó a Gustavo Emanuel Novoa Sánchez, quien era circulado por la justicia tras ser acusado por el supuesto delito de homicidio. Por robo con violencia tenemos José Luis Álvarez Vallejo, Walter Adán Martínez Castro, con antecedente de robo con violencia. Por robo con fuerza del municipio de Riva, el delincuente José Mora Palacio, con antecedente delictivo por el mismo delito. También fueron capturados dos sujetos señalados de cometer presuntamente delitos que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres. En el municipio de Potosí se capturó a Luis Alberto Fajardo Castellón por violación y en Cárdena a Miguel Antonio Pedroza Sequeira por abuso sexual. En la lucha contra los expendios de drogas a través de los agentes antinarcóticos, la institución del orden capturó a Álvaro Steven Rocha Cruz, a quien presuntamente al momento de su captura se le ocuparon 36.8 gramos de marihuana y dinero en efectivo producto de la venta de la droga. Este se encuentra acusado por el supuesto delito de abastecedor de drogas en el municipio de Rivas, Oscar Hernández, Crónica TN8.